¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Golanda! ¡Llegó, llegó! ¡Llegó, llegó, llegó! ¡Llegó, llegó, llegó! Primera voz, por favor. ¡No, no, no! ¡Gracias! 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 Abajito, bajito, bajito, bajito. Baja abajo, baja abajo, baja abajo y abajo. Vamos a bailar, vamos a bailar. A ver, ¿cómo dice? A ver, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? A ver, ¿cómo dice? A ver, ¿cómo dice? A ver, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? A ver, 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 ¿cómo dice? ¿Cómo dice? A ver, ¿cómo dice? A ver, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? A ver, 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 ¿cómo dice? ¡Gracias! 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 ¡Sian Riyi! ¡Ahora! Así es Muy bien Muy bien ¿Y cómo cantan un ginecito? Nos cantamos fuerte ¡Claro! ¿Y cómo cantan un ginecito? 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 ¿Y cómo cantan un ginecito?